Bueno, somos gente feliz, un poco locos a veces. Estos no son disfraces. Algunos, sí, en Halloween. Esta señora aquí, Alison, ella en los últimos dos años creó el festival vegano más sofisticado en el mundo. Estela, sería para vos lo mismo, sí, en el mundo, el festival Seed en Miami. Decimos, wow, ella trajo celebridades veganas, chefs, reconocidos veganos. Nos sentamos, 125 personas comiendo comida viva, cruda, orgánica. Y el arte de la presentación del chef Matthew Kenney, Mark Reinfeldt, en restaurantes en París, en Tailandia, en Nueva York, en San Francisco, y otros chefs de alta categoría, y gente famosa, y es fantástico. Y todo el mundo tenemos estos breakfast, más y más. Ahora estamos tratando de hacer teatro vegano, escribir obras como esta, pero, ¿qué les parece una obra como El Rey León? Donde hay un brócoli, una zanahoria, y todos estos personajes que pueden enseñar y entretener. Tenemos un teatro real, una producción, hasta ahora. Trajimos a Chester Gregory, él es vegano, y él trabaja en Broadway, es de lo mejor, y él fue nuestro primer artista vegano. Entonces, no quiero que todos se duerman por unos minutos, quisiera cantar esta canción sobre mi viaje personal. Estudié con la doctora Ann Wigmore, la madre de wheatgrass, brotes de trigo, y la comida viva, alimentación viva. Yo escribí esto, pueden llegar a reconocer esta canción. Cuando yo era omnívoro, flora y fauna en mi plato, las criaturas lloraban, la tierra gemía. No me sentía muy bien. Comía sin control, detrás de puertas cerradas, un omnívoro inconsciente. Vegetariano ovo lácteo, sin caras graciosas en mi plato, aunque ansiaba secreciones animales, leche, huevos. Mientras, criaturas cautivas sufren. Hacía de mi vida un sufrimiento como un vegetariano. Luego, la conciencia vegana me puso en rol de herbívoro. así que la ética y compasión viven en el piso de mi cocina. Con calma puedo morar por dentro siendo un vegano ético. el camino alimentario de la doctora Ann sobrepasa la miseria elementaria. Por ende, mis dientes apresan cosas enzimáticas y evito una digestión difícil. energía radiante suficiente para elevar el estándar con comida viva ejemplar. ¿Suena un poquito como Elvis? Bueno, ahora la finalización es el epílogo. La ecosfera resuena con dichos sin límites. Los sonidos de dientes rezando sobre cosas verdes, no cosas malas. La tentación de la serpiente alimentaria prevalece no en comida viva. Ninguna criatura muere en tu tenedor ni contaminación inundan la tierra. Los recursos se conservan, la naturaleza se conserva, el espíritu se reserva. Gracias.